Esa gente salió, la que perdieron motor, salieron con la embarcación, pero vinieron a la deriva y pararon en la orilla. Ellos informaron de la gente que había en el hotel. Pero después no hubo más, no quedó, teóricamente, una embarcación grande tenía que ver con un trailer y un vehículo que lo remolque. No quedó nada, no encontramos nada en toda la zona donde hay bajada de lancha. Así que nosotros les estimamos que haya quedado gente en el hotel. Teóricamente han ido a sacar fotos, a divertirse, y como pasó esta situación, hubo una gran confusión. ¿Cuál es el consejo, si es que cabe, para la gente que intentó el sábado con las condiciones climáticas, con el gran viento que había, ir a navegar? Bueno, acá ya se informa por las redes sociales, hasta los mismos guías de pesca que son los que conocen realmente la laguna, aconsejan no meterse en la laguna los días de viento. Hay un montón de páginas en la web que te dan el viento de Melincuera, la laguna, meterse ahí, y habían dado ráfagas entre 50 y 60 kilómetros, que es una locura. Con 25 kilómetros ya se dificulta la navegación. Entonces, tener la precaución de fijarse el viento antes de venir, y para no meterse a la laguna en condiciones deplorables, porque la laguna vos la ves de afuera, no parece, pero cuando entras son tremendas las olas. ¿No hay ningún organismo que pueda impedir el ingreso cuando hay estas condiciones climáticas? Lo que pasa es que debido a la inundación, antes había dos bajadas de lancha habilitadas, que ellos no te dejaban entrar directamente, pero ahora como se inundó todo, bajan la gente por donde quiere. Bueno, después del gran viento que hubo, ¿cómo respondió la laguna? ¿Cómo respondieron las defensas? Bueno, el agua, las olas pasaron por arriba de defensa, pero era lo que se esperaba. Un gran viento, se esperaba que el agua pase por un salpique por arriba, y se hizo una recorrida, no hubo mayores daños, así que cumplió la función para que estuvieron hechas.